Queremos mostrar que esto va a ser una referencia, este estadio se va a convertir en una referencia para la ciudad y para los ciudadanos. Este estadio que puede parecer un recinto cerrado, queremos abrirlo. Queremos que sea un estadio que cumpla con las necesidades de la ciudad y de su gente. Un espacio abierto y dinamizador en el que ocurran eventos que ocurran, que tenga vida 365 días al año. A nivel de deporte, a nivel de integración social, a nivel cultural, de ocio y un estadio que está a la altura de un gran club como es el Real Club Deportivo Mallorca y de su excepcional afición. Va a ser una reforma que está pensada para el aficionado y que va a mejorar infinitamente la experiencia del aficionado. La fase 1, que es con la que vamos a comenzar hoy con esta máquina que tenemos aquí, con el primer pilotaje, va a contar con una cubierta nueva, con una nueva grada inferior que va a acercar al aficionado a escasos 8 metros del terreno de juego y con nuevos 10.000 asientos, con lo cual la experiencia para el aficionado va a ser realmente única y totalmente nueva. Una de las cosas que creemos que tenemos que intervenir y tiene potencia en la transformación es el dotar a esta grada de una cubierta. Hemos diseñado una cubierta de unos 6.000 metros cuadrados de superficie cuyo diseño ha sido un poco darle valor a las cerchas. Son 14 cerchas de 34 metros lineales en voladizo. Reforzaremos esos 14 pórticos detrás. Nos apoyamos después en una cubrición de membrana de PVC, un poco para que tengáis una imagen como el Estadio Olímpico de Roma, como el Estadio Olímpico de Londres, el Optus Estadion de Australia. Son sistemas y modelos ya aplicados en estas grandes instalaciones. Y la idea final arquitectónica es que sea una cubierta con una sensación un poco ingrávida pero que por otro lado compense el estadio volumétricamente y claro, efectivamente proteja a los 6.500 localidades superiores y les dé cobijo frente a la lluvia, frente al sol, pero también va a acompañar muchísimo en esa silueta del edificio que ya se va a empezar a notar esos 6.000 metros cuadrados de superficie. Los vamos a aprovechar para recoger 6.000 metros cuadrados de agua de lluvia que se van a traducir en que en esta primera fase vamos a hacer tres depósitos soterrados. En total recogeremos unos 75.000 metros cúbicos litros de agua que directamente los verteremos al riego, al riego diario. O sea, es una recogida, nos apoyamos en una instalación nueva que va a hacer su función arquitectónica, la recogemos y ya la vertemos. Primera mejora también sustancial en la capa de la responsabilidad medioambiental. Otro elemento importante va a ser, aparte de cobijar y hacer una arquitectura X, es la de por fin rectificar la grada inferior, eliminamos estas 17 filas y generamos 20 filas nuevas, ya como estáis viendo en la primera línea de pilotaje, cerca del terreno de juego. Por lo tanto, el aficionado al fútbol va a oír mucho más el fútbol, rectificamos la geometría, nos vamos de una forma curva a una forma paralela al campo y ahí hacemos otra transformación que es la de potenciar un poco esa visibilidad, esa experiencia de visitar el estadio, de ver el fútbol, muy importante desde nuestro punto de vista. Y es una grada con mucha pendiente actualmente y lo que hacemos es ponerla con una inclinación de entre 24 y 25 grados, que es muy buena para la visibilidad, muy cómoda para la accesibilidad y para mí muy importante, en esa primera transformación generamos ya 22 plazas de asientos para gente con movilidad reducida, es una carencia también de la instalación, lo hacemos más accesible, es importante que todas estas cosas sumen y vayamos en las carencias dando la solución, pues también lo hacemos en esta primera fase. Y a todos estos 10.000 aficionados lo que les vamos a dar es asientos nuevos. Los asientos nuevos lo que nos van a dar es comodidad, son más anchos, son mejores y el aficionado cuando llegue, mientras llegue a su localidad va a sentir mejoras, pero cuando llegue a su localidad se va a encontrar mucho más cómodo, es importante también, van a ser muchísimo más fáciles de limpiar, bueno, todo mejoras en ese sentido. Gracias. 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 Gracias.